¿Hay alguna recomendación para pacientes con comorbilidades, pacientes con enfermedades autoinmunes y demás en todo este proceso de vacunación? Bueno, las personas con comorbilidades deben entrar como una parte de los grupos prioritarios a ser vacunados. ¿De qué depende? Depende de la cantidad de vacuna que se esté teniendo disponible, ¿no? Entonces tenemos que ir avanzando con eso. Así como decíamos que la mayor tasa de mortalidad se ha observado en personas adultas mayores, también se ha observado una tasa muy importante en personas adultas que tienen alguna comorbilidad. Entonces, la priorización que se da en los esquemas nacionales de vacunación incluye en su mayoría a este grupo de personas. Pero depende entonces de qué tan rápido vamos teniendo las dosis necesarias de vacuna para ir ofreciendo a los grupos que cada vez requieren este nivel de protección.